¡Adiós! 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 No hay dos mensajes que sonen a tu sabor Algumas por tu vida Corazón, ven, amén Puse su fe, yo la miro mucho De la dificultad de pagar Lo que puede vivir después Lo que puede vivir después Sufriendo con el sueño, estar yendo bien Ese amor que tú de mí pasaste Y para verte a ti yo fui capaz de hacer Todo lo que nunca había hecho antes Es porque no tiene un problema Sufriendo con su caballo, sus tú y los amigos Y aún así cuando me pate sufrir Me salió mal, me vuelve y se vuelve más confío No hay dos 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 cosas Y de la dificultad de estar Y de la dificultad de pagar La charla que va a poder Lo que kemaba puesta Laiedad de la edad de la sancada Todo está parado en el tiempo Y que no le de lo que no No se el nombre no Amén.